Es una arquitectura que va relacionada con lo que Mallorca le dice y los materiales que tiene. No es que Utson venga aquí y elija unos materiales que finalmente él coloca, sino que Mallorca le dice, escucha Utson, estos son los materiales en los cuales el turismo, principalmente mares, unas arcillas, y luego son realmente pre-fabricados como son la pícola de hormigas. En el momento en el que le ponemos el precio medioambiental a los materiales vuelven muy caros, entonces compartimos ese momento de tener que construir con la mínima cantidad posible de material. Yo conocía Nostoll Barret porque yo trabajaba con muy buenos maestros de obra. Nostoll Barret. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.